Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Tiringuita del Estrecho, jornada 34 de la Liga Santander, Real Madrid, jugó Sasuna después de la victoria de Atlético de Madrid, Madrid, obligado a ganar para seguir en esta lucha por la Liga, en la que ha sido el Barça, ¿no? El que ha metido a Madrid de nuevo en la lucha. Vámonos ya por aquí, no presento alineación negada porque solo está Serviño. ¿Qué pasa chavales? El único. El único. Hoy de momento solo está Serviño, Manu al final no viene y Álvaro, bueno Álvaro llega tarde siempre, así que bueno. Bueno, da comienzo el partido. Empieza el partido en Alfredo Díez, Stefano, Real Madrid, Sasuna. A ganar y a soñar con esta liga que de verdad, es que el Madrid, ¿cuántas veces ha estado muerto en la liga el Madrid? Por lo menos en mi opinión ha estado muerto 3-4. Pero es que los rivales se empeñan en meter al Madrid en la lucha por la liga, ¿eh? Es increíble, tío. El que gane la liga es por menos malo, no por bueno. No, no, sí, sí, sí. Está siendo una liga igualada, emocionante, pero la va a ganar un equipo muy regular. Gane que la gane, la va a ganar un equipo muy regular. Sí, sí, sí. Y va a ser una temporada de una liga a la baja. Un campeón a la baja. Ojo, ojo, que viene Azar, ojo Azar, ojo Azar, en la frontal, arriba. Ojo Azar, ojo Azar, en el centro, Sergio Rea. Ojo. ¿Qué ha hecho Vinicio? Ey, ey, ey. ¿Eso era un tiro? Hola, Sánchez. Hola, Álvaro. Era un tiro, era un tiro. Era un tiro, era un tiro. ¿Era un tiro? Parecía un tiro de Vinicio y ha sido un pase Asensio. No, no, no. Ha sido un tiro de Vinicio que ha rebotado en el defensa. Ah, ha rebotado. Ah, yo pensaba que había sido un intento de tiro de Vinicio y que había ido Asensio. No, no. Vale. Un puto de confianza, Vinicio, pobre. ¿Ves? Te lo he dicho. Ha sido un tiro de Vinicio y ha tirado tan mal, ha salido el balón tan mordido, que ha salido de su derecha y ha sido un pase Asensio. No ha tocado a nadie. Madre mía. ¿Cómo se le puede pegar tan mal al balón? Es que, para hacer eso, es que la tienes que rozar con el... No sé, tío. No sé lo que es. Iba a intentar explicarlo, pero no iba a molestor, la verdad. No, no. Pues seguramente Militao... Ojo para salir. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ey! ¡Militao! ¡Joder! Hablando de Militao, le pega una pedrada a Courtois, que casi se marca gol en propia. Número 3. Impensable. ¡Qué balón de Azar para Asensio! Vamos a ver Asensio, centro, segundo. Pablo Aridane. He hecho frío. Asensio, Asensio. ¡Végale, hombre! ¡Qué balón le ha puesto a Azar! ¡Ojo, centro de Marcelo! ¡Azá! ¡Sergio Herrera, la que ha salvado! ¡Qué mano ha vestido el portero de Osasuna para salvar el disparo de Eden Azar, que era gol! Es que era gol. ¿Qué centro pone Marcelo, eh? Creo que no hay fuera de juego. No hay fuera de juego, no, porque es el brazo, ¿no? Creo que no hay fuera de juego. No, no, no. No hay fuera de juego. ¿Está Lucas Torro rompiendo fuera de juego? ¿Quién más lo metiste y Sergio Herrera? ¡Ah, no, eh! Asensio, el córner, saca en corto con Azar, balón para Antonio Blanco, devuelve Asensio. Vamos a ver qué hace Asensio. Centro... ¡Oh, Militao! ¡Salvó a Sergio Herrera! ¡Una puta madre! Pero vuelo a Sergio Herrera, pero... Pero... Y así. ¡Pero de la selección, ya! ¡Ja, ja, ja! Ya ves. ¿Tenjea? ¿Quieres llegar ahí a Bocajarro? ¡Joder, qué parado! ¿Le ha hecho Militao? Lo está jugando bien en Madrid. Ojo centro a Antonio Blanco. ¡Oh, Militao otra vez! ¡Al va Sergio Herrera! ¡Oh, Dios! Pero bueno. Bueno, parece que hoy Sergio Herrera va a tener el partido de su carrera. Madre mía, mi Militao. ¿Cómo la has buscado? Se la han tirado a él, pero la llegué un poquito más pa' un lado y eso no la coge ya. No, no, no. Ese ha sido el muñeco, pero ¿tú has visto cómo la has buscado, tío? Increíble. Me ha recordado al número 5 de España antes, ¿eh? Ojito, ¿eh? Me gusta esto, ¿eh? ¡Qué bueno el paso! ¡Vinicio dentro del área! ¡Vinicio! ¿Ha ido bien, hombre? Más peligroso encima. Sí, sí, ha estado bien, ha estado bien. Me lo ha tirado fuera, pero... Pero sí, ha definido mejor que otras veces. ¡Ojo ese centro! ¡No, no, qué colozo acaba de meter el Chimi Ávila. En fuera de juego. Madre mía. ¡Subida de testicular! ¿Qué balón ha puesto aquí Manu Sánchez, creo que es? A ver, Chimi Ávila estaba en fuera de juego, claro. No se nota que tenemos un árbitro aquí streameando. Yo no lo he visto, vamos. No estaba atento, vamos. Fue el juego de Osasuna que había... ¡Oh, qué golazo ha marcado el Chimi! ¡Ojo ese centro de Odriozola! ¡Sensio, el rimate! Rechazado por la defensa y el árbitro no va a dejar más. Pita el final de la primera parte. El Real Madrid 0-0 al descanso frente a Club Atlético Osasuna. Bueno, chicos, va a comenzar la segunda parte de Negrada. El freudio estafanado, el Real Madrid Osasuna. El Real Madrid necesita ganar. Marcar, sí. ¡Pues dos malos! ¡Dios, qué bien los Osasuna! ¡Cuatro para dos en la contra de Osasuna! ¡Pero bueno! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ojo que viene Rubén García! Con el Militao. Militao que lo aguanta, Militao que lo aguanta. Regresa a la defensa del Madrid. ¡Qué mal lo han hecho! ¡Madre mía! Cuatro para dos, ¿eh? ¡Cuatro para dos! ¿Cómo impone Militao, pisa? Sí, pero ahí... ¡Madre mía! No sé cómo... No han llegado ni a hacer un tiro, tío. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal resuelta la contra! Va a acabar seguramente en la grada. ¡Ah, no! ¡Va Asensio finalmente! ¡Por el centro! ¡Militao arriba! ¡Qué buena, tío! Le pensaba que iba a reventar la Casemiro, pero no, no. Al final en corto Marco Asensio... Bueno, en corto... ¿Ha puesto un centro Marco Asensio? La engancha Militao de volea... La cruza muy bien. Le va un poco alta, tío. ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver, vamos a ver, Zidane! Zidane, el Madrid... ¡No, hombre, Zidane, Zidane! ¡A 20 minutos! ¡A 20 minutos, Zidane, Zidane! De que Madrid vuelve a quedar fuera de la lucha por la liga. Con un empate contra la Sosona. Ahora mismo 0-0. Y quitas a Azar, que está siendo seguramente el mejor para sacar a Isco. Bueno, mira al centro Isco. ¿O no? Pues sí. Ahí va Isco. ¡Es el centro! ¡Gol! ¡Militao! ¡El Dios Militao, tío! ¡El Dios Militao, joder! ¡Uf! ¡Joder! ¡Eder Militao, tío! ¡Eder! ¡Vámonos! ¡Pasquín Militao! ¡Ahí está el gol del rey de Madrid! ¡Uf! ¡1-0, 1-0, tío! ¡El Madrid en el Alfredo y el Estefano! ¡Ahí está con ese gol de Militao! ¡Adiós, Sergio Ramos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga a París! ¡Ahí, United! ¡Hasta donde tú dé la gana! ¡Vámonos! ¡Qué grande Militao, tío! ¡Foiler! ¡Guau! Yo no podía aguantar mi metido en Marca para ver si era... ¡Ustia, qué remate, chaval! ¡Guau! ¡Qué remate de Militao! Que ya había tenido tres hoy Militao había tenido tres hoy y Marca ¡Minuto 76 de partido! Real Madrid 1-0 El Madrid Vivo Muy vivo La lucha por la Liga Es que cada vez se parece más a Sergio Ramos Buen central y te marca goles en momentos importantes Mira, mira, mira ¿Cómo lo celebra Zidane? Porque sabe que si el Madrid no ganaba hoy ya era imposible Aquí viene Benzema Benzema a la carrera Vamos a ver Benzema Benzema, Benzema, Benzema Nadie le sale al paso Benzema en la frontal Benzema Le ha dejado para Rodrigo ¡GOOOOOOOL! No es Rodrigo Es Casemiro Casemiro que mete gol Mete gol sin querer La flor Ha metido gol sin querer Ha metido gol de rebote Casemiro le ha rebotado el balón Y ha quedado Y ha quedado entrando Real Madrid 2 1-0 en esta jugada Ese contraataque Con ese balón de Karim Benzema Qué bien conduce Benzema Qué bien conduce Benzema Mirad cómo acompaña a Casemiro Y después Casi sin querer, ¿eh? Pasa Benzema Y Casemiro va a controlarla Y el control le sale tan largo Que entra en la portería Chicos, volvió la flor de Ciudad Increíble Bueno, pita el árbitro Ahí está el final del partido Real Madrid 2-0 en Real Madrid Suma 3 puntos Se coloca 2 del Atlético de Madrid Y no depende de sí mismo Pero bueno, depende solo de un empate del Atlético de Madrid En las últimas 4 jornadas El calendario de Real Madrid Lo comentábamos antes Sevilla Granada Athletic Club Y Villarreal ¿Cuál es el calendario que le queda al Real Madrid? 4 jornadas para intentar ser campeón de Liga Su próximo objetivo El miércoles Ganar a Chelsea en Stamford Bridge Y meterse en la final de Stambul Y ya a partir de ahí Una vez juegue ese partido de Champions Al Madrid Le vendrán 4 partidos de Liga seguido Independientemente de si llega a la final de la Champions o no Y ahí es cuando el Madrid se tiene que dejar absolutamente todo Entendemos ya que tiene que volver Kroos Que tiene que volver Modric Valverde Mundi Es que al Madrid En Madrid hoy ha ganado tiempo En Madrid hoy ha ganado tiempo Para recuperar efectivos De cara a las últimas 4 jornadas Que van a ser bastante duras Sevilla en la lucha por el título Granada en la lucha por Europa Atleti Club en la lucha por molestar a Real Madrid Que es algo que se le va bien Y Villarreal en la lucha por la Europa League Así que Chicos Vienen partidos muy interesantes Los veremos por aquí por el canal Todos Empezando por el martes Manchester City-Paris-Saint-Germain Semifinales de vuelta Y continuando por ese Chelsea-Real Madrid En la vuelta también de las semifinales de la Champions Buen partido de Antonio Blanco Partidazo de militado Que además lo ha coronado con el gol Que ha abierto el marcador Hazard también ha tenido Muy buenos minutos En la primera parte Quizás la segunda parte un poco menos Odriozola y Marcelo Realmente no han estado exigidos hoy por Osasuna Creo que error por parte de Osasuna No haber exigido a Odriozola y Marcelo Que sabemos el nivel que tienen Sobre todo a la hora de defender Y No sé, un poquito más Vinicius Completamente desacertado Asensio Bueno, ha puesto algún momento entre Asensio Y Casemiro, bueno, Casemiro en su línea Como todos sabemos Descanso para Kroos Descanso para Modric Descanso para Varane Una parte Para Nacho la otra Bueno, creo que es un poco el resumen de De lo de hoy, ¿no? Molestias, acaban el lesión muscular Tres semanas Chicos, nos vemos el miércoles Esperemos que lo de Varane no sea nada Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Terrible, lo vemos Chao 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 Chao